Música Música Mientras haya sol, abre luz, mientras quiera luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita el sol, dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, en mi corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en mi corazón. Música Tampocito, ¿qué estamos haciendo? Que les vamos a romper el mundo Música 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 Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, en mi corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en mi corazón. Música 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 Revilla Records, la marca de los éxitos. Gracias.